La tesis de una bajada general de sueldos en España para acelerar la creación de empleo, apoyándose en los ejemplos de Irlanda y Letonia, el responsable finlandés, respaldó el planteamiento lanzado la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional para que patronal y sindicatos alcancen un gran acuerdo nacional. ¿Qué pasaría si España pudiera lograr lo que hicieron Irlanda o Letonia? Con esa pregunta, Olli Ren, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de asuntos económicos, ha mostrado su respaldo público al FMI para que España reduzca un 10% los salarios. ¿Pero qué es lo que hicieron Irlanda y Letonia? Una de las vías para ganar competitividad en el mercado se basa en devaluar la moneda. Es decir, España, de estar en la peseta, podría provocar unilateralmente que su moneda fuera más barata, haciendo así sus exportaciones más económicas y, por lo tanto, más competitivas. Pero ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el viejo continente para devaluar el euro, la única alternativa que encuentra Europa para fomentar la competitividad es reducir los salarios. ¿Por qué? Sencillo, si nuestra empresa nos paga menos, sacar sus productos adelante es más barato. Y así puede reducir el precio de su producto en el mercado. ¿Pero cómo afecta esto al paro? La recomendación del Fondo Monetario Internacional y Olli Ren se basa en alcanzar un acuerdo a través del cual las empresas se pueden comprometer a contratar de forma significativa a cambio de reducir el sueldo un 10% a sus trabajadores. En definitiva, lo que se ahorran en sueldos se lo gastan en contratación. El propio Ren cierra su blog con un elocuente Estoy preparado mentalmente para el coro de profetas económicos del desastre que expresarán su furia en los medios de comunicación. No queremos ser profetas, señor Ren. Pero, ¿de verdad no hay otro sitio donde recortar que no sea del salario de los trabajadores para ganar competitividad? Aquí en España los sindicatos...